Queremos enviar una gran felicitación a todo el equipo de Líder TV, una innovación para un medio que empezó como periódico y hoy se ha diversificado. Felicidades a un gran equipo joven, con mucho talento y sobre todo con las ganas de siempre dar a conocer a Nuevo Laredo lo mejor de su gente, la información más importante. Felicidades Líder TV, enhorabuena. Líder TV cumple dos años de servir a la comunidad. En Líder TV hemos abierto los canales de comunicación con y para la gente. El trovador juvenil David Aguilar celebrará con nosotros en un programa en vivo de Bonus Track para Líder TV este viernes 22 de junio a las 6 de la tarde en la Sala Sergio Peña. Celebra dos años de Líder TV y el 164 aniversario de la Fundación de Nuevo Laredo. Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Bienvenidos a su noticiero Líder TV, con Nadia Ávila. Bienvenidos a Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. ¿Cómo están? Mi nombre es Nadia Ávila y les doy la bienvenida a una emisión más de su noticiero Líder TV, para mantenerlos al tanto a la vanguardia de la información. Pero antes de irnos con las noticias, les recuerdo que es bien importante que nos haga llegar todos sus comentarios y sugerencias. Las esperamos en nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como Líder TV. Nuestro usuario en Twitter es arroba Líder guión bajo TV. O bien una tercera opción es que nos pueden llamar por teléfono a la línea Líder. El número es el 867-711-2222. Rogelio Guzmán, nuestro corresponsal en la vecina ciudad de Laredo, Texas, nos tiene información muy importante. Rogelio, adelante, buen día. Muchas gracias Nadia, efectivamente, pues el caso del asesino del Holiday en Laredo continúa. Raymond Blueston tiene un largo historial de cuentas pendientes con la justicia, además de las interpuestas por su pareja Brandy, Mary, por violencia intrafamiliar. Ambos bloquearon a un hijo que también el sujeto ultimó a tiros en Laredo. Desafortunadamente, la incomprensible actuación de Blueston cegó también la existencia de Brandy, quien a unas cuantas millas de su domicilio le disparó y abandonó su cuerpo, dijo el jefe de la policía del campo, Texas, Terry Stanfield, a reporteros del líder informativo. Estamos terriblemente consternados por estos sucesos. El campo, Texas, es una población muy pequeña donde este tipo de cosas impactan mucho a la población, aseguró el jefe policíaco, quien continuó diciendo, los cargos que se le imputan a Timon Blueston serán por parte de las autoridades de Laredo. Nosotros estudiaremos la posibilidad de que sea un solo juez el que escuche también los delitos que cometió en nuestra localidad, puntualizó Stanfield. Mientras que la comunidad en el campo, Texas, lamenta los hechos sucedidos, que terminaron con dos vidas y que aún tienen al filo de la muerte a Javid Thompson, de seis años de edad, quien es el único sobreviviente de la guita de Blueston. En Laredo, las autoridades continúan con las indagatorias que les permitan dilucidar las causas que pudo haber tenido el ahora detenido para ultimar a quienes deberían haber sido sus seres queridos y que ahora enfrentará todo el peso de la justicia. Para Líder TV, Rogelio Guzmán. Y bueno, en las noticias de salud y siguiendo por la línea de la información estatal, ya suman 79 casos de dengue en Tamaulipas, según informes del secretario de Salud, Norberto Treviño García Manso. En solo una semana se agregaron 22 pacientes a los 57 que se tenían ya registrados en la entidad. Cabe mencionar que la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira son los que concentran un 75% de los casos de dengue del Estado. Y también es importante destacar que hay una campaña a nivel Tamaulipas de descarcharización. De hecho, ya hay un centenar de vehículos, son, para ser exactos, 87 unidades de maquinaria pesada, 220 motomochilas que han aplicado a la fecha 18.167 litros de insecticida. Luego en más información en las noticias de Nuevo Laredo, es sobre la calle y en un espacio reducido donde se revisa cientos de paisanos en un día. Así son las condiciones en que autoridades aduaneras operan en el Puente Internacional Nº 2 desde noviembre del 2010 y así seguirán mientras no inicie la modernización de la garita. En noviembre del 2010, las autoridades de la aduana de Nuevo Laredo decidieron cerrar la primera cuadra de la avenida Leandro Valle para revisar a los paisanos y desde entonces ha permanecido como área de autodeclaración y para operaciones de inspección. Así que cabe mencionar que es un aforo promedio diario de 5.500 vehículos que cruzan por el Puente Internacional Nº 2 y las autoridades aduanales realizan las inspecciones sobre la calle a vehículos y los equipajes que transportan los paisanos. Parece que todo va a seguir de esta manera, de forma muy improvisada, pues el proyecto para ampliar la garita del Puente Internacional Nº 2 contempla la construcción de 16 carriles, pero es una obra que requerirá entre 12 y 18 meses para iniciar y concluirse. Ahora vamos con Brenda García al otro lado del estudio para conocer la información más relevante de la política en la sección de Cuadro Rojo. Gracias Nadia, bienvenidos a la sección de Cuadro Rojo. En la información del día de hoy, el Instituto Federal Electoral dio a conocer que tan solo en el municipio de Miguel Alemán, aparte de Novo Laredo, se instalará una casilla para todos aquellos foráneos. En otra parte, Sergio Alfredo Castillo Cedillo, coordinador de campo del candidato del Partido Acción Nacional a diputado federal, Glafiro Salinas Mendiola, desmiente las acusaciones que le han hecho en su contra sobre el robo de algunos vehículos. Esos fueron los temas del día de hoy y recuerde que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Cuadro Rojo, y en Twitter, arroba Cuadro Rojo Líder. Gracias Nadia, volvemos contigo. Y bueno, por otra parte, en la información del Estado, autoridades del transporte urbano en Tamaulipas afirmaron que no cederán al aumento de tarifas en el servicio público que solicitan los concesionarios hasta que se mejoren las condiciones del parque vehicular. El subsecretario de Transporte Público en Tamaulipas, Ramiro Ramos Salinas, expuso que a pesar de que el gobierno del Estado ha dispuesto créditos que van desde los 50 mil hasta los 180 mil pesos para modernizar el transporte público a los concesionarios, no les interesa esto, solamente el incremento de las tarifas. También estableció que se contempla autorizar un aumento a las tarifas del transporte solo hasta que las unidades estén en buen estado. A partir del 1 de julio próximo, la Embajada de Estados Unidos en México cambiará las reglas para la entrega de visas tipo E, que se otorgan a negociantes e inversionistas, según informes de la representación diplomática. También detallaron que para facilitar las operaciones, ahora se centrarán los trámites de esos dos tipos de visa en las instalaciones de la Embajada en México y los consulados generales en Monterrey y en Tijuana. La Embajada estadounidense también dio a conocer un formato específico para estos dos tipos de visas, que estará disponible en línea en su portal electrónico. Anoche, Mubarak fue trasladado desde la prisión de Toro, donde cumple cadena perpetua, a un hospital militar cercano por una supuesta trombosis cerebral y un ataque cardíaco. Sin una versión oficial, existe confusión respecto al estado de salud del expresidente Hosni Mubarak. Anoche, Mubarak fue trasladado desde la prisión de Toro, donde cumple una cadena perpetua, a un hospital militar cercano por una supuesta trombosis cerebral y un ataque cardíaco. La agencia de noticias oficial declaró al expresidente muerto, sin embargo, fuentes médicas y cercanas aseguraron que aún está vivo, aunque se encuentra en coma. Otros, como el diario Alarram Online, lo niegan y en paralelo las autoridades guardan silencio. El hospital militar del barrio de Mahadi, donde está ingresado el exmandatario, se encuentra completamente blindado. Michelle, que hay de nuevo en los espectáculos. Bienvenidos a la información del mundo de la farándula. Les platico, ¿se acuerda usted del famosísimo trío de Flans, allá en los ochentas? Bueno, pues regresan, pero ahora en dúo, porque van a ser solamente Ilse y Mimi, y las que estarán participando, Yvonne, la de ojos rasgados, dijo que no, que ella realmente no le interesa. Ella ya tiene tiempo dedicada a la pintura y prefirió hacer otras cosas. Por otra parte, les cuento que Ashton Coucher y Debbie Moore deciden darle otra oportunidad a su matrimonio y se van a ir a un retiro espiritual del Kábala y en el que han prometido que no tendrá ninguna interacción sexual y que solamente van a profundizar en sus amores, como ven. Y, por cierto, corre el rumor de que Adel tiene problemas con la bebida, como ve, pero esta información la encuentra en Líder Informativo. Por mi parte es todo, pero tenemos aún más información con Adia. Muy amable compañera por su información, Alan, ¿qué nos tienes en los deportes? Claro que sí, Nadia, muchas gracias, bienvenidos a la sección deportiva. Comenzando con la información del día de hoy, pues resulta que por el lado del fútbol, también la crisis le está pegando a este deporte, particularmente hablando del guardameta Memo Ochoa, Guillermo Memo Ochoa, quien en el continente europeo se cotizaba con 8.2 millones de dólares. En días recientes se reveló que el guardameta ahora cuesta 4.5 millones de dólares. Por otro lado, siguiendo por la línea del fútbol, serán tres los españoles quienes estarán jugando el próximo torneo de la Liga MX. Se trata de Luis García por el lado de Pumas, Mark Crozas en el equipo de Santos Laguna y finalmente Raúl Tamudo por el Pachuca. Parece que la crisis andará muy mal porque regularmente son los mexicanos los que quieren ir a España y no los españoles a México, pero bueno, es todo por mi parte de la información deportiva, Nadia, regresamos contigo. Recuerden que estas y muchas noticias más las pueden conocer en la versión impresa del periódico Líder Informativo, el cual se encuentra de venta en Oxxos, Super City o con su vocedor de preferencia. Esto es Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Hasta entonces. Révelo la bélica calidad de Dalí, que en luna se revela tan volátil. Una pupila que lila ilumina es angelical.